...con el corazón, en este momento histórico y de gloria que ha vivido el fútbol de Necochea, peleando con este Gallardo Almagro, acá amigos hay que elogiarlos a los dos, el arquero que se juega a los zulos también, que se hace de esa pelota, y teníamos nosotros también que vivir con panorama deportivo este partido que es una final, como tantas emociones hemos vivido durante más de 10 años en el deporte de Necochea, hoy nos toca y con júbilo vivir esto más allá del resultado, esa pelota que se pierde por el lateral, y aquí están estas imágenes de Canal 4, esta vergüenza de los jugadores de Necochique, Ken y de los muchachos de Almagro y las ganas que nosotros le podemos poner a este trabajo, la pelota que se pierde por atrás, nos quedan fuerzas amigos, 15 minutos, 15 minutos, habrá que morir a suerte y verdad con los penales, ahí están los dirigentes de Quequén, los podemos enfocar Marcelito Hizo, ahí al lado de Mario Raúl, los ubicamos verdad, sí, gracias, sufriendo como nosotros, como ustedes amigos, terminó amigos, habrá que ir a los penales, nos tomamos un pequeño respiro y nos vamos a los penales. Osvaldo Perata, el número uno de la escuadra de Almagro, frente al otro uno, ahí va, tiró, gol, 1 a 0, el primer tiro penal, ejecutado por el arquero Osvaldo Perata, recordamos que son 5 penales. Carlos Javier Pérez va ahora, Juan Alberto, Carlos Javier Pérez batea al primero para estación. De persistir la paridad, luego será definición de a 1, ¿verdad Mario? Exactamente, Carlos Javier Pérez ahora, frente a Osvaldo Perata. Qué emociones amigos, eh. Carlos Javier Pérez acomodando la pelota. Ahí va a la valla, Osvaldo Perata. Onda emoción, ahí va a ir el envío, ahí va, gol, gol de estación, Quequer, 1 por 1. Perata y Pérez hasta el momento, ahí va la 30, la 30 a ejecutar el segundo penal para el conjunto local. Hasta qué instancia hubo que llegar, sufrir y pelear, casi como la letra del tango me salió. Aquí estamos, en esta gran emoción que esta estación, Quequer nos ha venido regalando permanentemente. Y aquí jugándose, en los penales con el magro. Aquí, en José Ingenieros, la 30, se agazapa Javier Erasun. Ahí va a ir, ahí va el derechazo, gol, gol, fuerte. Rosó casi el cuerpo del arquero, Mario, eh. Sí, pero con violencia, con seguridad. Hasta ahora todos los remates han sido precisos, con seguridad, eligiendo el lugar y con seguridad de lo que van a hacer, superando la resistencia posible de los arqueros. Y ahí va, Guillermo Dindar por estación, Quequer. Así es, 2 por 1, pero va con el tiro, ahora estación, Quequer. Bien, Osvaldo Perata, ahí paradito, frente al jugador de estación para hablarle, para decirle algo, seguramente. Y Carlos Trechuelo, entre los dos. La pelota, ahora entre los dos. Ahí va. Dindar, sacó el arquero, sacó el arquero. Ustedes lo vieron. Creo que fue anunciado, ¿no, Mario? Bueno, fue al otro lado del que le habían soteado. Ya para, en el primer penal con Carlos Pérez se había jugado hacia ese lado el arquero Perata. Muy bien, 2 a 1. Hay avalanchas, atrás del arco. El número 10, Walter Gesto. Gesto por Almagro, tercer penal, exactamente con Alberto. Ahí va a ir. Ahí va a ir con el derechazo. Ahí va Gesto. ¡Afuera! Lo erró, lo erró, Walter Gesto. Lo erró, lo erró. Ahora tiene la posibilidad. Muy lejos, le erró, ¿eh? Le erró por lo menos por un metro al poste. Ahora tiene la posibilidad de empatar estación, Quequer. Los nervios hacen mella en todos. Allí va Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero con su número 11, un laborioso jugador en la tarde de hoy. Un hombre que tuvo manija en estación que queda junto a Sergio Mainardi. Creo que sin desmerecer todo lo aportado por los demás, las figuras del Coteco. Por el lado de estación. Canal 4 y panorama deportivo en todos los partidos de estación, Quequer. Aquí frente a la pelota, Ricardo Calija Guerrero. Ahí va a esperar hasta el arco. No les digo la emoción que tengo. ¡Garrerito! ¡Gol! Gol, ahora dos a dos el partido. Dos goles para Almagro, dos para estación en tres ejecuciones de cada uno. Y allí va Oetel, el puntero. Que tuvo a mal traer la defensa de estación que queda en la tarde de hoy. La emoción de ustedes es la nuestra. Y los nervios de los jugadores también. ¡Qué emoción, Emilio! Resuena, ¿eh? Ahí lo vemos. A toda esta gente, amiga. ¡Qué emoción, eh! Muy bien, muy bien. Oetel. El negro Robbers también. Enrique Sola. Ahí al lado de Mario Raúl, sufriendo los dirigentes. ¡Oetel! ¡Gol! Por el medio del arco. Muy fuerte. Tercer tanto entonces para Almagro. Gana tres a dos. Lleva un tiro de ventaja sobre estación Quequen. Ahí va Sergio Mainardi a ejecutar por el equipo representativo de Necoche. Ahí, Quequen. Así es. Lentamente va caminando Sergio Mainardi. El arquero perata en la ceremonia de siempre. Paradito. Al lado del árbitro. En el punto del penal. Para hacer jugar su experiencia. Ahí está Sergio Gustavo Mainardi. En la cuarta ejecución, si convierte Mainardi, empatan tres a tres en cuatro ejecuciones. Ahí va, Mainardi. ¡Gol! Gol de estación Quequen. Tres a tres entonces en cuatro ejecuciones. Ahora le queda la posibilidad a Erasun de hacer la heroica de detener este penal. A ver, a ver, Javier. El nueve, el nueve Cobar. Sí, el nueve Cobar. Vamos, Javier Erasun. Tenemos fe. A ver, muchachos. A jugarte en esta. Ahí va el nueve Cobar. Roberto Cobar. Javier Erasun. Frente a frente. Tomás Carrero, el nueve. Tiró. Gol. Gol de Cobar. El cuarto tanto para el conjunto de Almagro. Cuatro para Almagro. De los cinco de la primera serie. A una le queda la posibilidad. Allí va Mario Márquez. Mario Márquez. En búsqueda... Mario Márquez, ¿verdad? Sí, señor Mario Márquez. En busca del último remate que tendría que convertir Mario Márquez para poder llegar a una nueva opción. Muy bien. El último de la serie de cinco por cada bando. Acomodando la pelota Mario Alberto Márquez. Ahí va el arco. Osvaldo Perata. La orden de Trechuelo. Ahí va Mario. Mario. Gol. Ahora, amigos. Uno por uno. Y que Dios los saldure. Uno por uno. Ya fueron los cinco penales, Mario. Hacemos un repasito. Ya fueron los cinco penales, Mario. Ya fueron los cinco, Mario. Sí. Fueron los cinco penales. Y ahora va uno por uno. Tienen que seguir cambiando. Los jugadores no pueden repetir hasta que no finalicen el remate. Todos los que están dentro del campo del juego cuando finalizó el cotejo. Así es. Uno por uno. ¿Cómo lo veníamos apuntando? Con los medios de Capital Federal, las radios, los diarios. La gente de Necochea, los medios de Necochea que hasta aquí hemos venido. Y todo este entusiasmo y esta atención. Y esto que sigue a través de Canal 4 y Panorama Deportivo. Se puso el gorrito Javier Erasun y ahí Cábala, por supuesto, porque no hay sol que moleste. Y Vallejos es el que va a rematar, Juan Alberto. Así es. Luis Vallejos. Ahí está el 15. Se me agazapa del arquero. Tiró. Gol. El gol de Luis Vallejos. ¿Quién va? Pedro Dinizio ahora. Pedro Dinizio va al remate por estación que queda en Antaja Perata. Ahí va a la valla, Osvaldo Perata. Ahí va caminando tranquilamente, Pedro Cacho Dinizio. Con honda emoción, amigos, de Canal 4 y Panorama Deportivo. Ahí ubicó la pelota. Pedro Dinizio. Corta carrera. Dinizio. Gol. Uno por uno. Cante Mario los números. Y 5 por 5 en el total de los penales en la tarde de hoy. Y recordamos, mientras esperamos, la ejecución va el número... 9, Bacari, eh. Bacari, sí. Julio Bacari. Sí, el 11 Bacari, sí. Las piernas más juntitas, Sarasun, para tener más fuerza, para salir para cualquiera de los lados. No apoyar las manos sobre las rodillas. Más juntitas esas piernas. Vamos. Ahí está. No, 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 lo atajó, lo atajó, lo atajó, lo atajó, lo atajó, lo atajó, lo atajó. Sí, dice que fue gol. El refiere dice que fue gol, eh. No, 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 Mario. Se toma... A ver. Sí, no. Se toma la cabeza, la mano también, Erasun. Fue gol. A ver qué dice. Para mí fue gol el gesto del árbitro. A ver. Le está reclamando Erasun allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El juez de línea. Y por el gesto de Erasun no me cabe duda de que dio el gol. Y lo anotó el árbitro, el juez de línea anotó el tanto. Porque Bacari se venía tomando la cabeza. Claro, porque no miró hacia atrás, no vio el gesto del árbitro. Y allí está Erasun indicando de que no, de que le dio el gol. Y para mí debe haber entrado en el caracoleo ese que hizo la pelota. Pegó en el poste, después en Erasun y después entró la pelota. Es gol. Es gol entonces. Le va a pegar Daniel Fernández. Ahí va Fernández. Gol. Lo quemó. Lo quemó Fernández realmente, ¿eh? Lo quemó el cubano. Le sacó un remate violentísimo. Si le pegaba en el pecho, lo agujereaba. Parecía Paturuzú que le había pegado. Capelo. Y bueno, aquí puede estar, ¿eh? Uno no quiere vaticinar las cosas, pero Capelo se quedó con muy poca fuerza. Estuvo acalambrado. No queremos ser adivinos, pero la posibilidad está. Muy bien. Ahí va Daniel Capelo. Capelo. Gol. Claro, lo pateó despacito. No precisó hacer fuerza, pero lo colocó muy bien en el diminuto número 5 del conjunto de Almagro. Muy bien. A ver quién va ahora por Estación Quequen. En total van 7 por 6 y tienen tiro Estación Quequen. Luis Eduardo Sánchez. Bien. Unos miran, otros se dan vuelta. Estas definiciones que por una cuestión de respetar el calendario se tienen que desarrollar de esta manera. Si no, ¿qué merece si hubiera sido un tercer partido para cualquiera de estos dos equipos? Luis Eduardo Sánchez. Ahí va Sánchez. Gol. Gol de Paquillo. Están ahora 7 a 7. Qué final, amigos. A ver quién viene ahora. Las piernas más juntas. Era Zoom para tirarse con más fuerza. ¿Quién va ahí? Particarari. Particarari. Particarari, exactamente. El número 6, Particarari, va en búsqueda del remate sobre Javier Erasun. Vamos, Javier, vamos. Vamos, esta tiene que ser la suya, Javier. Todavía no se va a ejecutar. El árbitro ha venido caminando hasta el centro del terreno. Se están midiendo los dos, parece, ¿no? Particarari y Erasun porque falta un rato porque hasta que no llegue allá nuevamente el árbitro no va a seguir. Otra vez, duelo de titanes. ¿Se acuerdan de aquel western extraordinario? Ahí están. Particarari y Javier Erasun. Frente a frente. Toma carrera el 6. Ahí tiró. Sacó la arquera. Lo atajó. Lo atajó. Lo atajó. Lo atajó. Lo atajó. Y Mario Raúl le dijo que podía ser este. Y fue. Y fue. Y fue. Atajó Javier Erasun. Atajó Javier Erasun. El penal de Ariel Particarari. Fue al lugar donde el remate, ya no con gran potencia de Particarari, se iba dirigido. Le pegó primero con sus piernas. Salió hacia arriba la pelota. Le pareció que se le iba a meter otra vez como la anterior. Donde prácticamente se hizo el gol en contra después de pegar en el palo. Y allí Erasun. Erasun va a patear. Erasun puede ser el héroe. Erasun. Erasun. Javier Erasun. Tiro. Toma carrera Javier. Tiro. Gol. 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 De Estación Queque. Javier Erasun. Javier Erasun de penales. En la definición postrera. Cuando agonizaban las ilusiones. Cuando muchas cosas parecían perdidas. Javier Erasun de penal. En la definición de esta serie interminable de penales. Pone la clasificación para Estación Quequeen. Y a jugar la final. Y a otra cosa. Un respiro. Y volvemos con las notas. Y fue Erasun el héroe. Como decíamos Juan Alberto. 8 a 7 para Estación Quequeen en la definición por penales. Empezó Perata. Tratando de ser el héroe para su equipo en la primera ejecución. Y Javier Erasun en el final. Atajó el penal. Y luego convirtió al último tanto. Que le dio este triunfo glorioso a Estación Quequeen en Almagro. Amigos de Canal 4. Yo estoy afónico. Pero es la alegría serena de los que han ganado en buena ley. Yo estoy como ustedes. Muerto. Felicitaciones querido. Bueno, muchas gracias Poteca. La verdad que tanto como yo como todos los muchachos. Estamos pasando por un momento, ¿no es cierto? Que lo hemos buscado porque hemos trabajado mucho. Y bueno, te imaginas la alegría que tenemos nosotros tanto como vos. Hemos perdido prácticamente la voz. Pero se justificaba plenamente. Felicitaciones cubano, ¿eh? Muchas gracias Poteca. Y yo quiero agradecer por este medio. A toda la gente que nos vino a alentar. Y a todo, a Canal 4, ¿no es cierto? En tu persona. Porque nos han seguido a todos lados, ¿no es cierto? Y siempre nos han dado una voz de apoyo para que pase esto, ¿no es cierto? Para que el domingo juguemos la final con el Olimpo. Ha sido una alegría enorme y inolvidable. Gracias. Gracias a vos Poteca, está todo bien. Mario, ayudame Mario, vení. Muy bien. Felicitaciones, Guille. Gracias. Gracias Juan y creo que este es el triunfo de toda la gente, de la poca gente que pudo venir. Lamentablemente tuve la mala suerte de Ramón Penalo, la suerte que tuvo el arquero, pero tenía fe en los chicos. Un error lo tiene cualquiera y pienso que sacamos adelante todo el coraje en el coche. Entre todos, entre todos se ganó esto que es de todos, por supuesto, Guille. Entre todos, todos aportaron suyo. Acá hay mucha gente que no figura, pero ayuda muchísimo. Gracias. Nos vamos Mario. Cerramos la nota. Realmente ustedes observan, observan esta alegría sana, esta alegría de la gente que de alguna manera está festejando con todo lo que tiene, con este nerviosismo propio después de lo que se ha vivido. Y bueno, y bueno, de alguna manera tenemos que terminar esto. Lo terminamos con un verde campeón, con un verde que llenó aquí el estadio del Club Almagro. Y nos vamos, nos vamos. Gracias amigos por la atención. Gracias a todos ustedes, a todos los que han aportado para este triunfo. Vamos los verdes, cada vez te quiero más. No importa en qué cancha, juguemos. Yo al verde lo sigo, a dónde vas. Vamos verde, te sigo a todas partes. Yo te quiero para salir campeón de esto.